Y nosotros queremos convocar a los representantes de la mesa de la Unidad Democrática opositora a una reunión para presentarles todas estas pruebas y que ellos digan si son partícipes de este plan magnicida, criminal, en contra del pueblo de Venezuela. Que ellos lo digan, porque no es posible que nosotros nos sentemos en una mesa para dialogar, para buscar solución a problemas concretos relacionados con el territorio, con la seguridad, con la economía venezolana, con la paz, la consecución de la paz. Y por otra parte, haya representantes que se sientan en esa misma mesa, sino que lo expulsen. Si no están de acuerdo con lo que la señora María Machado hace, que lo expulsen. Si no están de acuerdo con lo que hace el señor Salas Romer, o lo que hace el señor Burelli, o el señor Arria, que se desmarquen. Porque si no, cabe la duda de si no estarán permanentemente jugando el llamado plan del doble rol, el policía bueno y el policía malo.